Este si es un quítense, llegó papá Después de un buen tiempo, es decir, 5, 6 años La Torre Vitri ha sido, después de tantos edificios nuevos que se han construido en la capital Bastante altos, la Torre Vitri vino a imponer y a convertirse en el edificio más alto de toda Tegucigalpa Y ha ostentado ese primer lugar por un buen rato, es decir, desde el 2019 en adelante Varios años, convirtiéndose en el rey de Tegucigalpa Pero creo que se llega el momento de que le digan, quítese Llegó papá Porque dentro de un rato habrá un edificio con mayor altura que este Y este edificio no solo desplazará a la Torre Vitri como el más alto de la capital Sino que también se convertirá y desplazará a los edificios de San Pedro Sula Que actualmente son los más altos de todo el país Este edificio les superará en altura a este como a los de San Pedro Pero ahorita por los momentos todavía sigue siendo la Torre Vitri el edificio con más altura de la capital Este edificio cuenta con 35 niveles y con 116 metros de altura Siendo el edificio más alto de Tegucigalpa Pero como ya dijimos, dentro de poco será superado por la Torre Atlas Siendo el edificio que vendrá a imponer un nuevo récord de altura en la capital y en toda Honduras La Torre Atlas contará con 42 niveles y con 142 metros de altura Y así se posicionará en el primer lugar como el edificio más alto de la capital de San Pedro Sula y de todo Honduras Era demasiado bonito para ser real Pero bueno, ha tenido su buen tiempo reinando como el gigante capitalino Pero ya posteriormente se le va a acabar ese reinado Y viene este nuevo edificio a imponer sus reglas A ver por cuánto tiempo mantiene este primer lugar Porque últimamente en la capital están construyendo muchos edificios Entonces a ver, está un buen rato como la torre más alta O viene un nuevo edificio a superarla en altura La Torre Vitri tiene entre 5 a 6 años Siendo el edificio con mayor altura de la capital Pero como ya mencionamos, ahorita llega la Torre Atlas A desplazarlo de ese primer lugar de altura Y a convertirse no solo en el edificio con mayor altura de la capital Sino de todo el país Así que a ver, durante cuánto tiempo la Torre Atlas mantiene ese primer lugar Como el edificio con mayor altura del país Y de acá de la capital O llega otro edificio a quitarle ese primer lugar